Siete noticias para estar al día. La que se conoce como la tormenta tropical Hidalia se fortalece en el Golfo de México y se espera que toque tierra en la Florida como un huracán de categoría 1 el miércoles. La OMS alerta sobre las nuevas variantes y según el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adamon invita a los países a fortalecer la supervisión de COVID-19 debido a la presencia de las nuevas variantes Omicron, EG5 y VA2-86. Agosto nos ofrece un emocionante fenómeno lunar llamado Superluna Azul, que se observa solo cada dos o tres años, brindando la oportunidad de observarse en Colombia y en gran parte del mundo. El cometa Nishimura en el cielo. El cometa C2023P1, conocido como Nishimura, atraviesa el sistema solar, ofreciendo una oportunidad única para observar este fenómeno celestial que conecta la tierra con el espacio exterior.